Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Guaidó sale más fortalecido en el exterior tras el atentado de los colectivos de Maduro y Cabello. España, Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, el grupo de Lima. Todos repudiaron el ataque contra una manifestación liderada por Juan Guaidó en Marquisimeto. De paso, ratificaron al jefe de la Asamblea Nacional como el presidente encargado de Venezuela y aludieron a la celebración de elecciones como la única solución a la crisis política. También le recordaron al régimen que el discurso de odio no lleva a ninguna parte. Pero ahora la pregunta es, ¿se atreverán los aliados de Europa a dictar más sanciones? Un grupo de hombres abrió fuego contra una manifestación liderada por Juan Guaidó este sábado en Marquisimeto. Hubo al menos un herido. Coches blindados recibieron impactos de bala. Al presidente encargado incluso le apuntaron con una pistola. Inmediatamente la comunidad internacional salió con Guaidó y dejaron un mensaje unánime. Guaidó es el presidente encargado de Venezuela. La oposición contra el régimen de Maduro es la oposición democrática. Solo se contempla una solución pacífica. Se apuesta por elecciones creíbles y transparentes. Se condena el discurso de odio del chavismo. Estos puntos estarán presentes en la cumbre mundial sobre Venezuela que se celebrará este martes en Bruselas. En ella participarán representantes de la Unión Europea, Estados Unidos, el grupo de Lima, y también aliados de Nicolás Maduro como China. Lo que le ocurrió a Guaidó es otra prueba más para la Unión Europea. Para que se dé cuenta de que en Venezuela está interactuando con una banda de gángsters y no con un gobierno democrático. Deben saber que con Maduro no sirve la equidistancia. Y si quieren de verdad unas elecciones en Venezuela, deberían presionarlo, dijo al diario el navío del ex embajador venezolano ante la ONU Fernando Gervasi. Gervasi añadió que China debería darse cuenta de lo mismo. Y que, en la reunión del martes, los países, al menos aquellos que están alineados con Guaidó, se pongan de acuerdo en nuevas sanciones al régimen. De lo contrario la reunión será un fracaso, agregó Gervasi. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, gracias por darle me gusta y compartir en sus redes sociales.